Ahí está. Similar a una clase, ok. Habíamos hecho alguna vez uno similar donde los cables primeramente los podés reemplazar por un par de fuerzas y ese par de fuerzas hace un momento torsor T igual al par de fuerzas por la distancia entre las fuerzas. Y a ver, el ejercicio te pide tau máximo y sigma. Bueno, entonces hay que ir resolviendo y tu momento torsor T, o sea, cuánto es el momento torsor que hacen esos cables. Vas a poder despejar haciendo la compatibilidad de deformaciones entre el plato ese, digamos, el disco circular iba a decir, el disco ese al cual están conectados los cables y haces la compatibilidad donde, realmente es un poco difícil si no dibujo, pero el alargamiento del cable debe ser igual al giro del disco multiplicado por el radio del giro, porque sabes que el arco de circunferencia es ángulo por radio. Y si los desplazamientos son muy pequeños, entonces ese desplazamiento va a ser... Eso ya te va a permitir escribir una ecuación donde tu única incógnita va a ser el momento torsor T o en función de F, que son las fuerzas que generan el momento torsor, y vas a poder despejar la fuerza en esos cables. Y una vez que hayas despejado la fuerza en esos cables, ya está resuelto el ejercicio. Ya tienes que hacer el diagrama de momento torsor nomás, ya vas a poder determinar el torsor máximo. Y aparte, el sigma que te pide es el... Ah, y te pide también el giro de A hasta B, que es simplemente integrar el diagrama de momento torsor en toda la longitud. Ah, ok. Voy a ver... Hay uno, sí... Voy a buscar un poco yo. Voy a entrar acá en la carpeta de torsión, a ver si encuentro el... Voy a pausar el... Es similar. Voy a ir... Oficios resueltos. Problemas. Gracias. Acá encontré uno similar. Te voy a mostrar. Voy a compartir mi pantalla. Mira, todos estos realmente son similares. Si entras a la carpeta de ejercicios resueltos, torsión, este primer PDF, todos estos ejercicios tienen esa compatibilidad de información. Acá en lugar de ser un disco, es una barra rígida en la punta. Es un disco de radio igual al... Es como si fuese un disco así grande nomás. Pero en síntesis es la misma compatibilidad de informaciones. Si lo que pide este problema es un poquito distinto, porque le pide la rigidez de los resortes. Este también es lo mismo, cambia la pregunta nomás. Y también está este que habíamos hecho en clase. Exactamente la misma compatibilidad de informaciones va a ser vos. Únicamente... ...frontales en vez de verticales. Serían así y así. Pero eso no cambia nada. Va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir siendo lo mismo. Y entonces vas a plantear... Vas a plantear esta compatibilidad que se muestra acá. Que primero fuerza por dos veces, o sea, por el diámetro que en este caso es 2D, es igual al momento torsor. Y aparte esta compatibilidad de que el giro que se da en esta sección, multiplicado por el desplazamiento de los cables, vos sabés que vale fuerza por longitud sobre E por A. Es esta expresión que tenemos acá. Fuerza por L sobre E por A. Y eso debe ser igual al giro debido al momento torsor. Y ahí vas a poder igualar y vas a poder sacar la fuerza F. ¿En qué tarea está ese ejercicio? Es la tarea 14. Terminación 6. Terminación... A ver... Este, ¿verdad? Sí. Voy a intentar escribir acá encima. ¿Cómo va a hacer? Hacer algo así. En la punta tiene aplicado este momento torsor M. O sí, M le llama. Y acá en algún punto intermedio va a recibir el momento torsor efectuado por los dos cables. ¿Y esto qué da? Esto da, primeramente, si hacemos por partes, da un diagrama así. Que si nosotros decimos que M es positivo, entonces tenemos un diagrama así debido a M. Y tenemos un diagrama así debido a T, que va a ser negativo si M es positivo, ¿verdad? Así, T. Entonces, la suma de estos dos diagramas, ¿cómo va a ser? Va a ser un diagrama así, ¿verdad? Donde esto es M y esto es M menos T. Si esto sale positivo o negativo, ya va a salir automáticamente con esta resta. No importa si te equivocas acá al dibujar. Ahora, bueno. Lo que nosotros necesitamos saber es el giro en esta sección del disco, ¿verdad? Para poder... ...cables. Entonces, si le llamamos C a este punto donde está el disco, lo que nosotros necesitamos saber es el giro de C respecto a B. Esa es la integral de B hasta C del diagrama del momento torsor. En este caso vale M menos T el momento torsor por diferencial X sobre G por inercia polar. Esto es todo constante. El momento torsor es constante. Entonces, sale M menos T por la primera longitud que vale 0,8. Entonces, las dimensiones habría que poner en metros también. No importa. Eso ya voy a resolver el ejercicio. Sería esto. El giro de C respecto a B. Bueno, este giro en C respecto a B podemos relacionar con la deformación de los cables. ¿Cómo? Y mediante la compatibilidad que vimos recién. Que el giro en C respecto a B multiplicado por el radio de ese disco que vale... A ver... 80 es su diámetro. Entonces, 40. ...de los cables. Y esto debe ser igual a fuerza por longitud de los cables, que vale 2 metros, sobre E por A. Bueno, ahora tenemos una ecuación de este tipo. No sé más dónde escribir porque no quiero borrar esto. Voy a seguir acá arriba con lo que quiero escribir. Ahora tenemos lo siguiente. Ahora nosotros ya sabemos que fuerza por longitud azul sobre M menos T por 0,8 sobre G por inercia polar por este 0,4. ¿Verdad? Por 0,4. Ahí está. Ahora, te puede parecer que seguimos teniendo dos ecuaciones, dos incógnitas, pero realmente acá hay una incógnita no más allá. ¿Por qué? Porque también sabemos por sumatoria de momentos acá en el disco que T es 0,8 por F. E, vas a reemplazar por 0,8 por F y te va a quedar una sola incógnita, ¿verdad? Solamente F, porque M es conocido, L, E, A, G y P, todos son conocidos. F va a ser tu única incógnita. Allá despejas el valor de la fuerza F y, básicamente, tenés el problema resuelto porque ahí ya vas a poder hacer tu diarama de momento torsor y, dependiendo de si M es más grande o si M menos T es más grande, obviamente, valor absoluto, la mayor tensión cortante se va a dar. O acá. Calcular esta tau max. Sigma. Vas a calcular los cables haciendo simplemente fuerza sobre área. Y el giro de A respecto a B es esta misma integral, pero de B hasta A. Como el diarama de momento torsor no es constante, sino que tiene dos partes, entonces vas a tener que integrar por partes. De B a C y de C a A. Eso te va a dar el giro de B respecto a A. El giro de A respecto a B es giro de C respecto a B, más giro de C, perdón, más giro de A respecto a C. Ya dividís la integral en dos. No sé si se entendió esto. Sí. Sí. Sí, súper. Ok. Esto. A ver, yo no sé si puedo guardar. Bueno, a ver si se guardo. Sí, si se guardo, te mando después la foto. Ok. Gracias. Gracias. Y consulta, ¿podemos ver también el 181? 181. Está en esta. 181. Te dice... Ah, esto es transmisión de potencia, ¿verdad? Sí. Sí. Te pide calcular las dimensiones, o sea, el diámetro en este caso. Y acá lo que tenés que... Acá 45 kW, 30 kW y esta simplemente es para equilibrar, o sea, da igual cuánto es su valor. Sería 30 más 45, sería 75 el valor de este torsor. Pero no importa. Lo que tenés que hacer es relacionar estas potencias con un momento torsor. Y eso es mediante la fórmula que no me acuerdo de memoria, pero está en... Está en... En los PowerPoints. Lo único que esa fórmula... A torsor en unidades de fuerza por longitud, así como solemos tener. Pero esto está en kilovat, no está en HP. Entonces, primeramente vas a tener que pasar tu HP a kilovat. Que si te acordás de física 1, puede hacer así, o si no, busca en Google y ya está. Y vas a tener los momentos torsores. Hay que muy fácilmente hacer el diagrama de momentos torsor de esto, que va a ser un diagrama así. Y obviamente, mayor tensión... No, disculpame. No te pide calcular la mayor tensión importante. Sino que te pide este diámetro y este diámetro. Entonces, con el torsor de acá vas a sacar el diámetro más pequeño y con el torsor de acá vas a sacar este diámetro. ¿Cómo sacar el diámetro? Y tau admisible debe ser mayor o igual a momento por radio sobre inercia polar, ¿verdad? Porque esta es la máxima tensión cortante. Si tienes una sección circular, el diagrama era triangular. El máximo se da en los puntos... ...sobre inercia. Entonces, acá el radio para vos vale D sobre 2. Y la inercia polar también va a ser una función de D. Y al ser conocidos todos los otros valores, puedes despejar el diámetro fácilmente. Ah, bueno. Sí, este es muy fácil. Sí. O no se entendió. Vi kilowatts y era así, ya. No, hay que pasar a HP nomás. Ah, bueno, chill. Yo ya estoy. No sé si Nicole tiene preguntas. Yo ya aclaré también las dudas ahí cuando le explicaste a Ana. Tranquila, así es. No, bueno. Y creo que eso es todo. No hay nadie más. No hay nadie más. Genial. Dale. Gracias. Nos vemos. Dale. Hablamos entonces. Chao, chao.